Siempre con nosotros, hasta que nos pague. Para mí la tenemos que enganchar y entregarla. Tengo el caballo, ¿podemos ir en caballo por ella, güey? La agarramos con un lazo, güey. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Escuchame, la encerramos en un cuadrado, la adormimos... ¿Pero dónde se habrá ido? Yo voy a negociar la recompensa. ¿Pero dónde se habrá ido? Entonces vamos a negociar la recompensa, no sé. Yo voy a negociar la recompensa, para ver cuánto nos da... No. ¡No! ¡Toño! ¡No!